¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y el día de hoy les traigo una noticia Pokémon del anime X, Y y Z. Bueno chicos, como pueden ver en la área que circulé, este es un scan de la revista CoroCoro y nos muestra nueva información sobre el anime de Pokémon. Y lo que nos acaban de mostrar es esto que se va a ver en el capítulo 47, si no mal recuerdo, donde su descripción ya en español más o menos dice donde el cero termina hasta que nos volvamos a reencontrar, si no mal recuerdo, ya que no tengo la palabra escrita literalmente a la mano y pues, es el de lo que me acuerdo cuando leí la descripción en español, pero bueno. ¿Qué es lo que quiere decir? Todos han hecho teorías, o al menos varios youtubers han hecho la teoría, de que este scan que se ha mostrado, será el fin del anime de Pokémon y dejarán lo, y ya no será, ya no terminará en el capítulo 49 que era lo que se tenía previsto. Yo la verdad, no creo que este sea el capítulo del final. Si no recuerdan Blanco y Negro, bueno, estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera han visto la serie de Blanco y Negro, pero bueno, en Blanco y Negro hay un capítulo exactamente cuando Iris y este, el otro tipo de pelo verde y Ash se separan todos ellos. Hay una parte, bueno, el siguiente capítulo de que se separan, Ash viaja a Pueblo Paleta. Y pues, después de eso sigue el capítulo 0 de Pokémon X y Y y Z, sí, hay un capítulo 0, donde te dan el resumen de todo lo que vamos a ver en X y Y. Así que, según lo que veo yo, será la misma táctica. El capítulo 47, perdonen... El capítulo 47 será el capítulo de despedida entre todos, en la que todos se van a despedir, y al parecer es quien estará centrado, será en DNN de que no se va a querer ir. Es decir, básicamente como el Piplu de esta Down, cuando Ash y Brook, bueno, todos se iban a separar, es como este Piplu que no se quería separar y que se puso de digno. Siento que será la misma estrategia, pero esta vez con DDN. La verdad no creo que solo DDN se ponga triste, siento que al final todos se van a poner a llorar por la despedida de todos, y al final todos se van a alegrar y pues, tal vez, tal vez veamos una escena Amor Shipping. Que es lo que todo el mundo desea, el Amor Shipping. Pero bueno, aparte de esta posible escena que nos muestren, ya hay... de hecho, acabo de hacer una teoría de esta serena de que se va ahí con este Ash a Bob Blaleta, o que se pueden reencontrar en Alola, varias teorías que aún no he subido. Pero, perdonen, pero no quiero hacer los mismos errores que tuve hace tiempo, así que pienso subir varios videos y varias teorías y los voy a estar subiendo entre la semana. Así que, ni modos, voy a... tal vez lo suba hoy, tal vez lo suba el domingo, pero que lo voy a subir, lo voy a subir. Bueno, aparte de toda esta información que se estoy dando ahí, es posible que el siguiente capítulo, estoy viendo del 48, sea Ash llegando a Bob Blaleta y diciéndole a su madre en estilo de flashback o simplemente cortando la escena, le explica a su madre todo lo que vio en Kalos, y ahí se... posiblemente se vaya a ver a todos sus Pokémon y deje a sus Pokémon en el rancho, y ahí se encuentre al primo, el profesor Oak, el capítulo 48, y el capítulo 49 posiblemente ya sea el rumbo hacia Alola. Sería lo más probable, ¿no? Bueno chicos, esta es mi teoría y también esta es la noticia de Pokémon X y Y y Z. Bueno chicos, sé que muchos ya subieron este scan y todo eso, pero bueno, intento subirlo lo más pronto posible, pero no logro obtener la información del anime a tiempo, así que mientras unas personas ya subieron, me explican dónde subieron la información, o dónde encontraron la información, y yo voy a buscarla, la analizo y les mando la mía. No es que le esté robando la idea a varios, simplemente no me llega la información a tiempo. Y me encantaría que ustedes me ayudaran con eso, si ustedes se encuentran en una información de Pokémon antes de que salga o en el mero momento que salga, siempre y cuando sea oficial, se los agradecería mucho, y así me ayudaría en hacer los videos lo más rápido posible. Bueno chicos, eso sería todo, soy JDCG y nos vemos para la próxima. Adiós. Ah, antes de despedirme, quiero saludar a un suscriptor que me pidió que lo saludara en el siguiente video que subiera, pero como ya había subido desde un día antes lo de Pokémon Shadow, que de hecho será como una pequeña inscripción que voy a subir diariamente al canal, si no lo han visto se los recomiendo que lo vean. Bueno, dejando de hacerme auto-spam, quiero saludar a mi suscriptor Julio Contreras, creo que así se pronuncia, Julio Contreras, por comentar el video anterior, y chicos, si quieren que les esté comentando, o que les dé un saludo en los próximos videos, simplemente pídanlo en los comentarios, y a todos los suscriptores que me pidan que los salude, los voy a subir en el siguiente video que suba. Bueno chicos, eso sería todo, soy JDCG y ahora sí, nos vemos para la próxima. Adiós.